Amanece y tengo dudas De cómo voy a empezar La noche me fue muy dura Aún no te puedo olvidar La soledad me dio hastío Me apartó de la verdad Y hasta quiso el pesimismo Llenarme con su ansiedad Me levanto y al mirar afuera Me sorprenden los encantos Veo una ciudad y sueña Donde no puede vivir y llanto Me levanto y al mirar afuera Siento que también yo canto Canto con la dicha nueva De saber que es realidad mi canto Desaparecen mis dudas De cómo voy a empezar Voy a empezar como siempre Con mi alegría total Si tu dolor me hace daño Se me alivia el contemplar La alegría de mi pueblo La van a en su despertar Me levanto y al mirar afuera Me sorprenden los encantos De una ciudad y sueña Donde no puede vivir y llanto Me levanto y al mirar afuera Siento que también yo canto Canto con la dicha nueva De saber Que es realidad Mi canto Me levanto y al mirar afuera Me sorprenden los encantos Veo una ciudad y sueña Donde no puede vivir y llanto Donde no puede vivir y llanto Me levanto y al mirar afuera Siento que también yo canto Canto con la dicha nueva De saber que es realidad mi canto Me levanto y al mirar afuera Me sorprenden los encantos Veo una ciudad y sueña Donde no puede vivir y llanto Me levanto y al mirar afuera Me levanto y al mirar afuera Siento que también yo canto Canto con la dicha nueva De saber Que es realidad mi canto Que es realidad mi canto Am... 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 ¡Gracias!